DANA PAOLA Tengo que decirte, papá, que quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega de noche, el sueño ya pensó Tú estás conmigo, el día de hoy, siempre siento la hora Tengo que decirte, papá, que quiero más que a nadie Tengo que decirte, papá, que quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Tengo que decirte, papá, que quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega de noche, el sueño ya pensó Tú estás conmigo, el día de hoy, siempre siento la hora Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!